muy bienvenidos como está hoy tenemos un invitado de lujo él se llama pablo y en el signo acuario hace mucho que no viene alguien acuario pablo puedes creer una de las primeras veces que tenemos un acuario no quiero que te vean a tu cámara porque seguro que te están viendo quiero preguntarte cómo fue para que vos llegues acá te recomiendo alguien nos viste en la tele una casualidad internet y alguien se contactó conmigo y enseguida como más consulta hace cuánto que estás así bueno solo solo uno nunca está pero sin novia es cinco años cinco años muy bien y de qué signo era la última novia que te dejó así triste o feliz no sé es géminis y aire con aire bueno acuario que me dicen que es una linda combinación pero bueno vamos a seguir viendo y tenemos muchas citas quiero que estés muy atento pablo sabe lo que significa tu nombre no no pablo de la etimología de la etimología el menor porque porque muy pronto van a venir muchas sorpresas el nombre los sueños los otros en el programa así que estemos muy atentos bueno pablo quieres que el astro lo va a la andrea que hola cómo estás de un mensaje el día de hoy cómo te va a ir en el programa vamos a escuchar la que tal andrea cómo está bueno bueno vamos a sacar una carta para él bueno le sale la torre que es una carta bastante polémica en el tarot porque mueve mucho que no hay anina mueve mucho las estructuras es algo que se cae porque ya está obsoleto necesita cambiar necesita reciclarse así que esta es tu carta sé que vamos a ver qué es esto que viene a tambalear un poco tus estructuras muy bien te animas te animas pablo porque vamos vamos por las citas y voy a arrancar con aire una geminiana una geminiana que sabemos de gisela tiene 59 años tiene dos hijos y además trabaja como administrativa en una empresa y trabaja no sé si trabaja pero es colaboradora en una fundación que ayuda a personas en situación de calle como con vestimenta con comida con todo así que espectacular un alma noble totalmente tiene un alma no hay alma también caliente hot me estuvo contando un poquitito que es muy fogosa un poquito perra me dijo también me dijo de todo y te cuento que hace seis meses que está sola le gustan los hombres cultos inteligentes y cuando se entrega enamora lo entrega todo hay un poco más puede cambiar todo pero hay una cosa que no cambia jamás de los jamás es el infiel así que nunca va a perdonar una infidelidad muy bien porque no le dejamos hablar a giselle a pablo yo sé que pablo tiene alguna intriga sobre esta hermosa se calentó querés saber algo de ella o la conocemos después no la vamos conociendo de a poco una pregunta para ella sí hace cuánto te divorciaste divorciar hace 12 años después de varias parejas estos 12 años y la última hace seis meses y vos pablo y yo hace seis años casi hace seis años pablito preferís la convivencia o preferís estar de novio cada uno casa 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 no yo creo que la convivencia es lo ideal le quiero preguntar a andrea este equipo tiene algún número de la suerte cinco y yo tengo vamos a ver vamos a ver vamos a preguntar al tarot que también tiene números a ver cuál es su número de la suerte y qué mensaje bien a ver por favor me encanta bueno es el número dos de oros o sea tu número queen axel y martina es el número dos así que fíjense qué cosas necesitan hacer de a dos obviamente o si el dos les resuena para hacer alguna entonces algún trámite pongámosle no algo que necesiten hacer de acá al dos o alguna línea de de un bus que tenés que tomar el dos o el barro pero eso es para todos los signos del elemento aire ojo en las casas porque si sos de géminis libra o acuario el dos es un número que esta semana va a vibrar así que bueno bueno gracias muchas gracias me voy a la tierra me voy a la tierra del aire me voy a la tierra hola mi amor ahora tenemos una capricorniana los ¡Qué tanto brillo! ¡Me encanta ser el estilo de mi niño! Gracias, a lo que puedo. Vos también estás muy brillísima. A las dos están con brillo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ahora bien! Gracias, chicos. No se peleen. No se peleen, Dios mío. Que mucha gente tenemos en la tribuna hoy. Pero bueno, ¿qué tal, Juari? ¿Cómo estás? ¡Claudita Alejandra! El nombre de telenovela. ¡Claudita Alejandra! ¿Cómo está, Claudita Alejandra? ¡Le dice Claudita Alejandra! ¡Guau! ¡Está encantadora extrovertida! Mujer de 59 años. Tiene la energía desde la pandemia para ponerse un showroom que antes empezó con barbijos y ahora tiene accesorios, ropa, zapatos, cinturones. ¡No me veía! Así que va creciendo de todo un poco y la hace muy feliz. Le gusta trabajar. ¡Muy bien! Como toda capricorniana. Él está buscando el amor de su vida hace dos años que está sola. Y le gustan los hombres que le den amor. No solamente... que sean cariñosos, por así decirlo. Y yo te quiero contar, Lali, que viste que vos recién dijiste que hay personas que saben el significado de los nombres. Sí. Bueno, yo sé los significados de los nombres. ¡Ah! Y por ejemplo... ¡Es mentira! ¡Es complejo! ¡Es complejo que sí! ¡Es complejo que sí! Bueno, ¿y qué significa Claudio Alejandra? No sé si... Claudio ahora lo había pensado, pero de Pablo... Pablo en árabe significa dotado. ¿Dotado? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Has chequeado eso? ¿De Césime vos? Dice que sí. ¿Sí o no? ¡Eso es mentira! ¡Es verdad! Aparte, un poquito se le nota. ¡Ah! 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 Bueno, Claudio Alejandra... Por favor, es un doctor Mario. Es poco colorado. Claudio, ¿qué le querés preguntar a Pablo, a este hombre misterioso y tan elegante, que me hace así, el acuareano? Ya le diste calor, Capricornio. No lo puedo mirar los ojos ahora. No, si realmente quiere enamorarse, volver a enamorarse. ¿Escucharon lo que dice Clau? Dice... No, le quería preguntar si realmente quiere volver a enamorarse. ¡Uf! ¡Qué pregunta! Bueno, estamos acá. Así que, querer, queremos. Claro. ¿No es cierto? Sí, es verdad. Pero es magia, y la magia no la maneja uno mismo, ¿no? Está bien lo que dice. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Buenas respuestas! ¡Casta, la magia no la maneja uno! ¡Pablo! La magia, no, pero uno es bueno. ¡Casta! Yo, sí, ¿qué les puedo decir? Porque es muy acuario también esa respuesta. Sí. ¡Pablito, ¿qué es lo primero que te llama la atención de una mujer? Tanto sea físicamente o como es, lo que vos quieras desarrollar. Uy, voy al revés, ¿eh? Lo que vos quieras. Te va a sorprender. A ver. Capaz. Quiero conocerla por adentro. ¡Ay! ¡Cirujano! ¡Ah, muy bien, no, bueno! ¡El hígado, el hígado! Después vamos a ahondar, a ahondar en lo adentro, porque ahora vamos a seguir con el número de la suerte de tierra. ¡Ah, a ver! ¡Qué pasa! El signo del elemento tierra, ojo, Capricornio, Virgo, Tauro. ¿Cuál es el número que le va a deparar? Bueno, opa. Es un cinco. La carta no es muy bonita. Sí, mirá la oscuridad. No es muy linda. Porque esta carta, chicos, los hace cuidar de lo que hablan de ustedes. ¡Ay, Dios mío! Entonces, este cinco viene con este mensajito, ¿no? Así que de acá, en la semana, vamos a tratar de... Y lo que significa cinco, tengamos cuidado. Cinco amigos, no sé, cinco, un número, no sé. Dios mío, yo tengo cinco amigas en mi casa. No, 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 no. ¿Qué tenés? Cinco amigas que se quedan a dormir. Bueno. Ojo a lo que te dicen. Yo que soy Capricornio. Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias, tierra. ¡Fuerza! Me voy al fuego. ¡Al fuego del amor! Bienvenida. ¡Ari, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Aries? Una tocalla. Graciela. 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 ¿Qué significa gracias? Gracias del cielo. Sí, gracias del cielo. ¿Cómo estás? ¿De verdad? De verdad. De verdad, al cielo. ¡Agraciada! ¿Cómo están? Muy bien, Aries. Les veo muy fogosas. Muy invierno estamos. Sí. Bueno, acá hace un clima ya otro. Sí, es el clima. Es el primavera. ¿Qué sabemos de Graciela? Bueno, Graciela es de Aries. Ella se define como multifacética. Es chef, es profesora de educación física, da clases de pilates, de gimnasia y también estudió bellas artes. Así es. Y le interesan los hombres futboleros, porque a ella le gusta mucho el fútbol. Es de Huracán y de hecho se casó en la cancha Huracán. ¡Ah, mirá! ¡Carísima! ¿Le gusta el fútbol? Impresionante. ¿Te gusta el fútbol, Pablo? Más o menos. No importa. ¿Estudio con carretero? Sí, 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 me gusta. No soy boca. No soy fanático, digamos. Bueno, pero... Me gusta el fútbol, no soy fanático. No tiene problema. Ella es muy libre, de hecho no cambia su libertad por nada. Dice que es un desastre de tan libre que es y quiere un hombre para sentar cabeza. Claro. Porque hace 23 años que no está en pareja. 23, ¿podrá? O sea, con su ex marido sería el papá. Mi edad. Su edad. ¿Qué tal el número para el elemento de fuego? ¡Ay, buen decido! Aries, Sagitario y Leo. Bueno, el 6. El número 6. Y es el 6 de copas en el tarot. ¿Le salió lindo? Es una linda carta para conectar con nuestro niño interior. Vieron que ahora se usa mucho eso. Está muy de moda. Esto es algo que existe de toda la vida, pero ya que está de moda, yo les propongo hacerlo a los chicos de fuego 6 veces al día a pensar en un recuerdo de la infancia. A ver, ¿cómo les va con este 6 de copas? 6 veces al no es mucho. O 6 copas, ¿por qué no lo recomendaste? Tomarse copas. No, 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 copas de vino no. Bueno, gracias, fuego. Muchas gracias. Bienvenida, Graciela. Me voy al agua. ¿Cómo están? Hola, Lali. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué te crees? Muchísimos vinieron hoy. Y mirá, poco. Pero, ¿qué participó al cáncer? ¿Qué paqueta qué? Paquetísima, amor. Betina. Betina Broso. ¿Cómo estás? Muy bien. Mirá, viniste en Composé al nuestro diseñador y a nuestro compañero Packer en azul, en una gama. ¿Qué sabemos de ella? Ella es Betina Broso, es de cáncer, tiene 65 años, una hija en Italia y está a cargo de su nietito de su nietito, que si bien no vive con ella, tiene 17 años, pero ella está a cargo de que vaya a la escuela y que haga todo lo que tiene que hacer. Ella está terminando. Ella es la adolescente. Sí. Y bueno, Betina toca el piano, da clases de piano y también da clases de jazz. Baila jazz. Muy buena bailarina de jazz. Tiene un perro y dos gatas. Le gustan mucho los animales. Ay, sí, ama los animales. Y también en su tiempo libre, búscale en que le dé amor. Y en lo posible que sepa bailar. ¿Sabes bailar, Pablo? Sí, me encanta. Ay, ya, me encanta. ¿Qué ritmo es bailar? Todo menos tango, ¿eh? Pero le vamos a preguntar. Tango ya. Le vamos a decir a ella que le pregunto. Preguntale vos a Pablo, ¿qué bailarían una noche? ¿Qué te gusta bailar, Pablo? Te gusta moderno, ir a un boliche bailar rojo. Ah, boliche. Sí, moderno. ¿Te gustan los animales? Sí. Sí, los descubrí hace poco. Ajá. Toda mi vida tengo animales por mi familia, pero descubrí los gatos hace tres años. Son los animales que más nos eligen. Sí, ellos nos eligen. Uno elige los perros, pero en realidad los gatos nos eligen. Sí, los gatos nos eligen. Gracias. Así es. Es algo impresionante la energía que pueden cambiar de tu ambiente, de tu casa. Totalmente. ¿Cuántos gatos tenés vos, Pablo, ahora? ¿Cuántos gatos? No, tuve dos gatos antes. Acabo de llegar de México hace pocos días. Ah, ¿verdad? 60 días vivía en México. Ah, por eso. Me fui en el 2018. Este, como todo argentino, dice, me voy a ir del país y voy a estar mejor. Y bueno, extrañabas todo. Ah, la señalas a él. Cuando estás afuera, extrañás todo, chicos. Extrañás todo, ¿eh? Bueno, gracias. Ah, agua. El número. Ah, sí. El número. Claro, a ver. El escorpio y piscis, ya lo saben. El numerito. El número es el tres. Ajá. Que también es de copas. Copa. Pero esta carta es más divertida. A ver. A ver. Vayan de joda. Así que si ustedes ven, en un lugar que los divierte, el número tres, ahí están resonando bastante, porque este número es impar y trae muy buena energía al número tres. Me encanta. Y decime, ¿por cuánto tiempo tenemos que vivir de joda? Porque por mí sería toda la vida. Pero vos trabajás, ¿eh? Mucho. Pablo, estás preparado para todo lo que se viene. Además que vos sos papá. ¿Cuántos hijos tenés? Seis. No terminamos hoy, ¿eh? No. ¿Sabes por qué te digo? Porque se viene el día del padre. Así, ya. Él tiene seis hijos, me parece. Empecé a los 20. Y a los 25 ya era el padre de cuatro hijas mujeres. ¡Guau! ¿Y los nietos, seguro? No. Sí. Sí, sí, nueve nietos. Y bueno, no, porque el próximo domingo es el día del padre, por eso estamos recordando. No, pero no llego el domingo. Ya está, ya el seis. Al domingo no. ¿Cómo que no? Bueno, también les quiero recordar otra cosa. Si tu papá por ahí está solo, vos le ves solito. Le mando un WhatsApp. Sí, manda un WhatsApp por el año 66. 66, 75, 40, 89. Y tráele a tu papi acá que es en amor, a tu papi, a tu abuelo, a tu tío. Porque para el amor no hay edad. Lo que quieras, no hay edad para el amor, no hay signos, no hay nada. No hay género. Así que con esta energía nos vamos a... ¿Quién dijo? Bueno, bueno, Pablo, quiero que me digas quién de estas hermosas cuatro candidatas dijo esta frase. Conocí a un tipo por internet y en la cita me robó el celular. ¡Qué experiencia más rara, ¿verdad? O sea, sí, que esa sí le robó el celular en una cita. ¡Qué frescura! Me desmayo si me pasa. Es que me roben el alma, pero no el celular. ¿Quién dijo Pablo? No. Para mí, para mí, yo creo que fue Capricornio. A ver. Capricornio. Capricornio del elemento tierra. Bueno, vamos a preguntarle. Capricornio, ¿fuiste tú? No. ¡No! ¿Quién fue, Universo? ¿Quién? ¡Saco! ¡No! ¡Qué bonita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por una aplicación la conociste. Era muy inocente yo. ¡Ah! Es linda. Yo me creía todo, ¿viste? Que el perfil del que te ponen ahí es todo cierto. Era Brad Pitt el de la foto, ¿no? Betina, ¿lo conociste en una aplicación de citas hace poco? Sí. No, no, hace... ¿Cuánto? Hace diez. Sí. No, recién empezaba todo el mood de la... ¿Dónde dejaste el celular en la cita? No, me lo pidió porque él no tenía batería, no sé qué, para qué. Y se fue. Y se fue al baño y... ¡No! Desapareció. Discúlpenme, yo no le creo nada. Estás actuando, mi amor. Estás actriz, estás actuando, no te crees. ¡No! Vamos a la siguiente, Pablo. Yo sé que vos sos más intuitivo. Dale, Pablo. Soy explosiva, no puedo contar hasta cien para responder. Cuento hasta diez. ¡Ah! ¡Uh! ¿Quién serás? Soy explosiva. Soy explosiva. Hasta cien, porque yo tampoco podría. Es mucho cien, ¿eh? O sea, me broté antes. ¿Quién? Explosiva. Qué paciente. Géminis. ¿Géminis fuiste tú? Totalmente. Géminis. ¡Sí! ¿Cómo es así, Géminis? No soy igual. ¿Explotás ante qué? ¿Qué te tiene que pasar? Soy muy impaciente. Oforito. Muy impaciente. Ya haces todo antes de pedir que te hagan y no tenés paciente. No pienso, exploto, largo, no tengo filtro. Lo perdí en el camino, ¿viste? Se me perdió. Es lo que decimos nosotros los de aire, ¿viste? Que siempre decimos que cuando soltamos todo, pero bueno, después pasan diez minutos y ya nos... Está todo. Ya pasó. Ya pasó. Sí. Somos anti-injusticia, ¿viste? Estamos como leche a ruida. ¿Cera? Pablo, ¿cómo te llevas con la gente así explosiva? ¿Vos sos así también? Con la gente explosiva... Porque supongo que es en todos los sentidos. No me puedo llevar con la gente explosiva. ¿Por qué? Gracias por haber venido, Gemini. Por favor. Porque mi ex era explosiva. Ah, escuchen esto. Su ex era explosiva. ¿Ahora qué signo me dijiste, Pablo? Géminis. Géminis también. Uy. Tengo que ir a la siguiente. Vendo de todo. En cualquier momento la vendo a mi mamá. ¡No! Que no hayan ido a buscarse, pero no me encompo. Atilda. Le venda a su mamá. Como Atilda. Atilda. ¿Quién dijo? Capricornio, dice él, supongo, por esa flecha. Capricornio, ¿fuiste tú? Sí. ¡Ahhh! Pero se va a aclarar algo. Tiene que haber hecho broma. ¿Cómo ve a Andrés? En la casa una rifo. Porque todavía no la pidieron. Porque todavía no le pidieron, sino porque ponerle precio. Claro. Pobre, hoy está cumpliendo años, mi mamá. ¡Ahhh! ¡Quién es cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Martita, Martita. Martita está sola o está acompañada. No, sola. Entonces la podemos traer un día, Martita. Claro. ¿Se enamora? No creo. ¿Y qué vendés? Vendés de todo. O sea, eso es porque sos comerciante. Páquer. Pablo, cuidado porque lo dijo un chiste, pero que es capaz de vender hasta la madre. Así que no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a la siguiente. ¿Quién dijo, Pablo? No me fijo en la belleza, quiero que tenga onda y que no sea amargo o amargado. ¿Está hablando del café? ¡Aries! Graciela, no te gustan los amargos, ¿verdad? No. ¿Y qué? ¿Cómo tienen que tener onda, sazón? ¿Cómo sería un amargo? Amargo es la gente que está siempre quejándose. ¡Ay, qué gusto! Eso que no le guste la queja. ¿A quién te parece acá amargo? No, no juegan los detrás de cabrón. Bueno, la queen que bardea mucho es un poco amarga. ¡Ay, ay, ay! Estás mexican y total. La queen defendete. Es que haces soltero y me querés venir a atacar a mí. No es mi culpa, mi amor, que no enamores a las personas como yo. ¡Ah! ¡Ah! Mariano, ¿vos sabés algo sobre la ruptura de eso? Sí, yo tengo información especialísima porque ahora el chico que salía con Nico ahora me está escribiendo a mí. ¿Y te van a hacer muchachos? No, pero él solo sabía. El tema es que no querías que lo cuente. ¿Por qué lo contás? No, lo cuento porque si lo llego a ver que... No, pero ¿estás en pareja vos, Mariano, supongo? Bueno, bueno. ¿Aquí hasta cuándo? No sé. Mariano es 5, dijimos 5, digo no. Pablo, ¿estás pasando bien? ¿Te estás divirtiendo ya? Muy bien, muy bien. Te desbabilaste, ¿sí? Bueno, me encanta que estés pasando bien, que te guste porque se acabó. ¿Qué? Sí. Es el momento, Pablo, en donde tenés que eliminar a un signo y tu único momento porque después ya decide el equipo que se queda sin su candidata. Te voy a dar tiempo para pensar ahora. Quiero que la... Mírala. Una a una, Pablo, cuando yo te diga, vamos a decidir. Capricornio, Aries, Gáncer, Géminis. Porque en 4, 3, 2, 1, se acabó. A su cámara, señor número 2, señor Pablo. Géminis. Géminis. ¡Géminis! ¿Por qué salen acompañadas? ¿Por qué salen acompañadas? Gracias, señora. Nunca se sabe. Gracias por venir y por la puerta grande con un fuerte aplauso a nuestra querida dama. ¡Fuerza, Gisela! ¡Fuerza, Gisela! Bueno, Pablo, me parece que le tenés miedo al amor porque te vino un flashback de tu primer amor. ¿Será? No. Porque le recuerda un poquitito, pero no importa, Pablo, la energía no se equivoca y vos haces lo que sentís porque nosotros vamos a seguir teniendo citas. Vamos a la siguiente cita. ¿Quieres? Vamos a signos a la carta. Bueno, bueno, continuamos. Andrea, llegó una consulta del conductor Horacio Cabac. ¡Vamos! ¡Vemos el video! Vamos a verlo. Yo soy de Libra, mi hija es de Leo. Quiero saber si siempre me va a querer como hasta ahora. Bueno, recordamos que este próximo domingo es el Día del Padre, así que esta consulta es para vos, Andrea. ¿Qué le decimos? Ay, Dios, si supiese eso, estaría en este momento en un yate. Claro. No, no. Creo que Libra tiene una energía que necesita lo vincular como el aire. Absolutamente. Entonces, todo lo que hace un libriano, acá se puede decirlo también, tiene que ver con beneficiar al otro, con resaltarlo. Entonces, eso, bueno, hace que haya mucho, mucho imán. Son gente que tiene esa cosa de atracción, ¿no? Todos los librianos, en general. Bien. Y hablando de atracción... Ay, ¿qué, Lali? Vamos a seguir conociendo sobre este signo también polémico acuario, que es el signo de nuestro Pablo el día de hoy. Y voy a empezar con el elemento de agua. Nuestra actriz, del signo cáncer, ¿qué carta elegís? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. Muy bien. Los acuarianos tienen mucha imaginación. ¿Qué haces si se imagina que lo estás engañando? Opción A, no lo ves más. Opción B, le demuestro que es falso. Opción C, me río. Opción D, lo ignoro. Tienen mucha imaginación. Se hacen mucho la cabeza. Mucha película. ¿Qué haces si se imaginan o se hacen la cabeza que vos le estás siendo infiel? ¿Qué haces? ¿Por qué? Opción A, no lo veo más. Opción B, le demuestro que es falso. Opción C, me río. Opción D, lo ignoro. Me río. Me río de janeiro, entonces. Me río de janeiro, sí. Me río en el buen sentido, no burlándome. Claro, claro. Fingí demencia, digamos. Pero, ¿alguna vez te pasó que tu pareja sospeche que vos le sos infiel o te pasa lo mismo a vos? Sí. ¿Y cómo lo solucionaste? No, aclarando las cosas. Aclarando. Bueno, ¿y vos, Pablo? No sos celoso vos. No, 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 no es que no soy celoso, ¿no? Si me ocurre, si me ocurre, yo la siento, como lo hice con mi ex, la siento, le explico que eso no funciona así, que la vida es otra y en ese momento tiene que desaparecer de mi vida. Pero sos desconfiado más allá de que no haya infidelidad. No, 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 yo soy confiado de más. Bueno, la siguiente, voy a la siguiente. Me voy con Capricornia, ya tierra. Ahora, ¿qué carta elegimos? La número uno. La número uno. Atentico en la pregunta sobre acuario. Los de acuario son muy sinceros. ¿Qué haces si te dice que no le gusta lo que te pusiste? Qué atrevisto. Opción A, nada, no me cambio. Opción B, me ofendo. Opción C, me pongo otra cosa. Opción D, suspendo la cita. ¿Qué haces, querida Capricorniana Claudia Alejandra? Claudia Alejandra. No, lo que me puse me lo dejo. ¿Te guste o no? ¿Te pones? Lo que me pongo lo dejo, no lo dejo. ¿Verdad, Matilda? Perfecto. Porque vos que sos asesora. No, es que aparte uno no tiene que pensar, no estar pendiente de la mirada del otro. Claro. O sea, uno se viste para uno, bueno, pueden congraciar un poquito y decir, si a él le gusta el escote, me pongo un escote para... Claro. Pero la verdad que hay que vestirse para uno, ¿no? Claro. Tampoco voy a salir con un escote por acá. Si vas a un casamiento y tu vestido es azul, ¿le pedís a tu pareja que tenga la corbata azul o no? No, 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 no. Y Pablo. Bueno. ¿Ves corbata azul, Pablo, por la duda? Por la duda. Vamos a continuar con nuestra cita, chicos, porque nos falta... ¡Ari, es Graciela, Graciela! Mi Graciela del cielo. Te digo, los de acuario buscan nuevas experiencias. ¿Qué haces si te propone tener una pareja abierta? Opción A, me copo. Opción B, rechazo totalmente. Opción C, ya probé y no funciona. Opción D, me separo. La... Me copo. Segura, de una, se copa. ¡Ay, Graciela, Graciela, Graciela! El tema es Pablo. ¿Pablo, vos te copás con la relación abierta? No. Era obvio igual. Es un acuareano que me parece que no le gusta. Es un acuareano más estructurado. Claro. Puede ser que si se forma una... Si formás algo, tiene que ser serio. No es que vas a andar de acá para allá. Y podés ser una pareja abierta, pero ser respetada. No significa de andar para acá y para allá. Claro, porque la pregunta era, ¿sí se le propone? No es que ella va a hacer esto. Exacto. Y además que hay dos razas de acuareanos y acuareanas. Está la raza pura, que es la trabajadora, la fiel, honesta. Y está... ¿Cómo yo? La mixta, ¿verdad? Que es un desastre. Bueno, este acuareano de pura cepa y estructura, porque digo pura cepa yo porque le conozco a la mayoría de los acuareanos bastante fuerte a uno que otro así mixto, que no funciona nada. Bueno. ¿Saben qué? ¿Qué? Llegó el momento. ¡No! Aire, aire, tomen aire, porque ustedes van a decidir quién de las tres candidatas abandona el día de hoy. Pero después de la pausa ya volvemos. Es que si no sos, te pregunté, me dijiste de leer y me enamoré. Es que si no sos, te pregunté, me dijiste de leer y me enamoré. Bueno, 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 basta de aplausos. No. Aire. Vamos. A debatir ahora. Porque tenemos a tres candidatas. Capricornio. 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 A la querida señora que le pasó en una cita que le robaron el celular. Pero ella cree en el amor. Se dedica al arte, a la música. ¿Será que se va a quedar con Pablo? Porque en cuatro, tres, dos, uno, se acabó. Dijeron uno y dice la queen. Pará, 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 pará. ¿Te estabas repitiendo? No quiero que mis colegas se nojen. Pero no, estoy de acuerdo. Ok, ok, dale. Unánime. Bueno, unánime, Lali. Así es. Decidimos, porque va a ser lo mejor para vos. Creemos en lo que se fue desarrollando el programa, Pablo. Que el signo que se va. Perdón, dale. ¿Vamos? Vamos. Sí, decilo. Es Capricornio. Ay, no vieron nada. Pero ¿por qué nosotros? Entiendo. No vieron nada. Saben que, a mí una sorpresa. Y seguridades. Disculpen. Un momento, un momento. Vamos en orden, chicos. Primero, para mí una sorpresa. Me surfe una intriga entre Acuario y Capricornio, querida Andrea. Porque el Capricorniano o la Capricorniana va por lo seguro, es una persona segura, la meta. Y la Acuario no suele ser un poco mentiroso, infiel, Olga. ¡Guau! El que es el mixto. Perdón. El de pura cepa como Pablo, no. Claro. Pero... En este caso, creo que hubiesen hecho un buen mix, porque ella tiene bastante tierra en su carta. Y él realmente necesita de eso para poder estabilizar toda su mente dispersa. Es una sorpresa para vos. Es una sorpresa, sí. Yo también te digo mis preferidos, ¿eh? Bueno. Bueno. Vos sabés que no es la decisión de Pablo. Es una decisión de los compañeros también, pensando en vos. Cualquier cosa tenemos el número, Pablo. Y vos también, Capri. Gracias por venir. Es hermosa. Por acá, la puerta grande. ¡Chao! ¡Chao! Es hermosa, sus ojos. ¡Qué linda que es! Ahora, nunca pasó que alguien diga, nos arrepentimos, podemos botar de vuelta. ¡Claro! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Chicos, quiero decirles realmente que... Un momento, vamos por parte... Primero voy a despedir a Tierra. Vos sabés que, bueno, hablando un poco de lo que es el próximo domingo, que es el Día del Padre, tenemos un video sorpresa para el papá de nuestro equipo. ¡Ahhh! ¡Juani! ¡Queremos ver! ¡Hola, papi! ¿Qué era hoy? Era tu puente. ¡No! ¡Ah, no! ¡El Día del Padre! ¡Feliz Día, papi! ¡Te amo! ¡Hoy es tu día! ¡Te quiero muchísimo! ¡Besos! ¡Besos! ¡Mi vida! Porque, Juani, quiere llorar, yo ya quiero llorar también, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cuántos años tienen tus hijos? Van a cumplir nueve este año. ¡Mi vida! ¡El año! Son mellis. Son mellis. ¿Cómo se llaman? Matilda y Baltasar. Claro. Es alto padre. Alto padre, bueno. Se fue al cumpleaños mi hija, alto padre le llevó, así que yo me consta que es muy buen padre. ¡Sí! ¡Felicidades por el domingo, querido! ¡Muchas gracias! Y a los padres de todos que nos están mirando también. Así que, gracias. Tierra, me despido con este amor, finalmente. Y ahora sí me voy. ¿A dónde? ¡Al aire! ¡Ay, no sé qué es lo que pasa con secución sensible! Iba a empezar la guerra, pero bueno. Es que sí. Es amor. Bueno, me tengo que ir, tengo que desveirle. ¡Adiós! ¡Gracias, Lani! ¡Chau, gracias, Aire! Y me quedo con el equipo de... ¡Ah! ¡Betty! ¡Armosa! ¡Me encanta, Betty! ¡Betty! Queremos chumearle al público que no vio el corte, que tuvieron una charla en un momento donde él también es músico, hace jazz y él ya toca el piano y canta. Así que capaz que se arma hasta un trío cuarteto de jazz. ¿Verdad? Me encanta. Bueno, que viva el amor y vemos después en la decisión final. ¡Gracias, Agua! ¡Agua, Betty, te quedás conmigo! Y me voy al fuego, que por fin podemos usar el merchandising que está ahí. Y se sentirá que te eliminen, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no. Aries, Acuario y Cánceres. Sí, bueno, lo que tengo para decirle a Aries, sobre todo, es que si ella quiere apostar a una relación estable, a algo más convencional, clásico, podramos decir, ¿no? En una pareja, él es el indicado. Pero vos tenés que tomar esa decisión, ¿sí? Y a Cáncer, lo que quiero también decirle es que hay tanta profundidad en ella, es una mujer de las artes, hipersensible, tiene su ascendente en Cáncer también, que eso también le genera interés a un acuariano, ¿no? Es como cierta admiración. Así que creo que las energías están bien, pero bueno, cada uno con su estilo, a su modo. Vamos a ver qué le dice también, Pablo. Gracias, Andrea, te despido. Un beso enorme. Chao de ahí. Me quedo con ustedes tres porque llegó el momento. Llegó el momento de la decisión final. Sí, llegó el momento de la decisión final. Qué tensión y qué programa. Pablo, quiero saber cómo fue tu experiencia en ¿De qué signo sos? Fueron todas las estrellas que se cayeron encima mío. Sí. Fue muy fuerte hoy. Como una estrella. A una tenés que pedirle un deseo porque una es fugaz. Sí. Pero después de eso hablamos de las estrellas porque te quiero contar, Pablo, que tenés una tablet en tus manos y vas a elegir una de las cuatro opciones porque hay cuatro opciones. Opción uno, cáncer. Opción dos, aries. Opción tres, cáncer y aries. Opción cuatro, ninguna. Acá los chicos detrás dicen, uuuh. Porque también podés elegir a las dos y conocer a las dos y pueden ser amigos, puede pasar algo, uno nunca sabe. La energía no se equivoca, pero es momento de tomar una decisión ahora. Solamente que la de Pablo vamos a conocer al final. Las usted. Ok. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Ya? Sí. ¿Nos animamos? Sí, pero todavía no cuentes. No cuento. Apretar, pero no cuentes. No cuento. ¿Decisión tomada? Sí. ¡Ay! ¡Decisión tomada! Dios mío, Pablo. ¡Qué lindo! Mira, ya están acá los chicos apostando por su favorita. No sé qué va a pasar, Dios mío, qué tensión. Vamos ahora con cáncer. Ella es Betty. Mirá un poco el precio de ser coquetísima. ¡Qué coqueta! Te quiero contar algo, cáncer. Dime. Quiero que pongas tus dos manos encima de los botoncitos de corazones. Tranquilamente, respirá. Porque el corazón verde es para arrancar, como en el semáforo, y te vas con Pablo en el caso de que él te haya elegido. Y el rojo es para frenar y darte otra oportunidad en otro momento y retirar. Ajá. Momento de tomar una decisión. Ahora. ¡Tecela! Mira, ¿te puedo decir por qué elegí? Claro que sí. Porque, mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón. ¡Sí, mira! Además, a vos te gusta el tango. ¿Eh? Así que... Muy bien. Me mando el chimpú. Bueno, gracias, Betty. Ahora vamos con Aries. ¡Ay, muy bien! El fuego. El fuego de los elementos, de los signos. Querida Graciela. Tenemos dos corazones. El verde, como tu camisa, es para arrancar y te vas derecho con Pablo en el caso de que él te haya elegido. Y el rojo para frenar y retirarte. Momento de tomar una decisión. Ahora. ¡No! 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 Se retira. Indignadísimo. Acá en la tribuna. Vení, Graciela. Vení, querida Graciela. ¿Qué pasó, Graciela? ¡Qué sorpresa! ¿Qué te quedaba? Como reútil. Me quedanaba porque abandonaba. No, no hubo química. No, me va a ser un tipo muy inteligente, muy preparado, pero me parece, intuición, me parece que se da más con cáncer. La intuición es que se da más con cáncer, veremos después. Pero bueno, la intuición mía es que acá hay muchas miranzimas, pero yo también, gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias por acá. Te acompaña, Anaís. Gracias. Y bueno, frente a frente, cada vez se acerca más, Pablo, pero acá los camarógrafos están todos encendidos. Tranquilo, Pablo, tranquilo. ¿Cómo atamos, Pablo? Bueno, momento de conocer la decisión de mi querido Pablo. Dando vuelta a la tablet y bien fuerte, escuchamos tu decisión. ¡Ladro! Pero la energía decidió que se quede con cáncer y la energía no se equivoca. Les invito a que pasen los dos. Y si se quieren dar un abrazo, se quieren dar unas palabras. Vengan acá, vengan acá, no le des la espalda, que la gente te quiere ver, Pablo, me hace el lugar que yo también quiero estar con ustedes. Yo me pongo a guará, como decimos allá en Paraguay, me pongo picarona cuando se forman las parejas porque yo creo en el amor. Soy romántica, ¿vos sos romántica? Y vos, ¿qué van a hacer después acá? Abrazála, Pablo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora hablamos. Ahora arreglamos. Ahora arreglamos. Bueno, y vos, que estás del otro lado, ¿sos romántico o sos romántica? ¿Qué esperás? Venía, ¿de qué signo sos? La energía no se equivoca. Acá en el 13. ¡Chao! ¡Uh! Es que signo sos, te pregunté, me dijiste Leo y me enamoré, chocaron nuestro planeta. ¡Chao!